Una bandera peruana, la casa de don Francisco Bolognesi. Acceso peatonal, monumento histórico nacional, Morro de Arica, ya vamos subiendo. Camino al morro, bienvenidos a Arica, la ciudad eterna primavera. A ver, vamos a caminar, miren qué bonito, pero hoy en día hace bastante calor. ¿Siguimos subiendo? Vamos. Nada más, nada menos, llegamos a una ciudad de la eterna primavera, Arica, Chile. Ahí estamos, ya subimos hacia el Morro de Arica, ahí está la bandera. Ahí está flameando, con el caballito blanco, el Alfonso Ugarte, donde se lanzó. Vamos a ver, ahí está la bandera chilena. Ahí tenemos el cañón que utilizaron, ¿cuánto pesa? 8,979 libras, dice ahí. ¡Wow! Ahí tenemos el cañón número 9, tomado por la división chilena el 7 de junio de 1880. ¡Wow! Aquí tenemos las bombardas, las balas, que con eso destruían. Mira, pura fiebre. Son tremendos. ¡Wow! Todo esto sacaron ya, pues. De... Ya, hasta luego. Chao, nos vemos. De aquí sacaron. Aquí, posiblemente, aquellos años dispararon, ¿no? De esta cueva. Todo de esta cueva. Ahí se camuflaron y dispararon. Ahí tenemos los restos de los cañones. Ahí está, teniente coronel Juan José San Martín. Miren, traspasa. Pero llenaron de piedra nada más. Así fue. ¡Wow! Increíble. Este de aquí y hace un soldado desconocido. Posiblemente ahí murió. 1880 a 1980. El presidente de la República de Chile, general de ejército, don Augusto Pinochet Ugarte, a los soldados chilenos y peruanos que ofrendaron sus vidas por su patria, Arica, 7 de junio de 1980. Aquí tenemos un cañón pequeño. Mira, qué bonito un cañón. Que con eso dispararon. ¡Wow! Funciona todavía. Miren. ¿Eh? Funciona todo eso. Cristo de la paz o de la concordia simboliza la paz entre Chile y Perú. Esos no son los barcos que realmente funcionaron en la guerra. No, no, no. Esto de aquí puede ser, ¿no? No, no, no. ¿Desde aquí arriba se lanzó, no? ¿Ese de Concepción, Andela? Igual, pero está en Concepción. Concepción. Mira, increíble. ¡Wow! Desde aquí arriba se lanzó. Es tan profundo. ¿Cuántos metros de profundidad tendrá? No sé, vamos a ser ahí. Oye, hay un cóndor también arriba. Y son águilas. ¡Wow! Increíble. ¿Qué nombre? Aquí tenemos un amigo desde Chile. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Lino. Gerardo. Gerardo, cuéntenos algo de la costumbre de aquí. Algo que... De lo que tiene que decir. Bueno, primero que todo, bienvenido a Chile. Espero que lo disfruten. Somos un país hermano. No tenemos... Compartimos tanta costa. La comida tan rica que es peruana. Por ejemplo, acá pueden venir a conocer el centro, la iglesia. Aprovechar el mar. Rica la rica. Para bañarse. Estamos en el morro de Arica, ¿no? Sí. Este es bueno. El morro de Arica lo pueden venir a conocer, a compartir. La vista es preciosa de la ciudad. Les va a encantar. Gracias, amigos. Ahí nos vemos. Chao. Museo Histórico de Armas. Batallón primero de línea. Batallón tercero de línea. Batallón Arica cuarto de línea. Causas de la guerra, del Pacífico. El salitre. ¡Wow! Ahí está, mira, las monedas peruanas. También chilenas. Combate naval de Arica. Mira, lo tienen. Válvula de manco capa. ¡Wow! Ahí están las fuerzas peruanas. Ahí están los fusiles. Ahí está el cartucho de guerra. Fusil peruano. Las fuerzas peruanas tenían, ahí están, estos fusiles se utilizaban. Asalto y toma de morro de Arica. Ahí están los cartuchos, fusiles, bayonetas. Las consecuencias de la batalla. ¡Wow! Así encontramos en este museo de morro de Arica. Soldados de ejército de Chile. Ahí está la bandera. ¡Wow! Los de la guerra. Batalla. Batallón Arica. Campañas marítimas y terrestres. Batallas y combates. De los cañones, este está hecho de madera, de pino. Mira, hasta ahora mantiene, permanece. Ahí están las armas de fuego. Ahí están los revólveres de Francisco Borgnesi. Pistolas también. Ahí están las armas blancas. Cañones que utilizaron con la caballería. Cómo lo fabricaron estos cañones tremendos, puro fierro. Mira, desde aquí dispararon. Ahí está el comandante de las tropas peruanas, Francisco Borgnesi. Ahí tenemos el muelle que llegan los diferentes productos, ¿no? Aquí en Arica. Desde aquí arriba, el mirador, se ve así. Hola, amigo. Hola. ¿Cómo está? ¿Desde dónde nos visita? De Chiclayo. Chiclayo. ¿Ustedes también? Hola. ¿Cómo están? Yo de Juliaca, de Ciudad de los Vientos. Ahí estamos. La ciudad de la eterna primavera. Arica, Chile. 2023. Desde el mirador se ve así. Llegamos a Arica. Wow. Este es el morro de Arica. Antiguamente existían los trenes. Este es el ferrocarril de Arica a La Paz. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Wow. Ultramar. Encontramos en el muelle lobos marinos. Wow. Increíble. Este es el muelle de Arica. En la mañana subimos arriba al morro. Ahí está la bandera. Y ahora estamos en el muelle. Junto con los lobos marinos. Wow. Excelente. Hotel Spa.